Hola, mi nombre es Carlos Octavio Ortega Otero. Mi nombre es Jorge Esquilio García. Soy el Contralor Provincial de Participación Ciudadana. Mi nombre es Oscar Darío Echeverria Opega. Mi nombre es Marta Aurelia Segura Fallar. Hola, mi nombre es Dona Reyesus Montarosa Belgrada. Mi nombre es María Bernarda Jiménez Machado. Mi nombre es Lilian Marcela Torrente Narváez y hago parte del Grupo de Participación Ciudadana Colegiada Córdoba. Dentro de los casos representativos, el contrato cuyo objeto fue la construcción y mejoramiento de la vía que hubo en los municipios de Sena de Oro y Saúl en el sector rojo amarillo. A través de la estrategia Compromiso Colombia y en un diálogo con la comunidad, la gobernación de Córdoba y la alcaldía de Saúl, se logró que esta importante vía se paga en su totalidad, evitando así que esta importante obra para el desarrollo de la región se convirtiera en un elefante blanco. promocionando y acompañando a la ciudad de México. El Grupo de Participación Ciudadana atiende todo lo relacionado con las denuncias, las quejas y los derechos de petición. Igualmente promociona el ejercicio del control fiscal participativo de todos los ciudadanos en el cuidado de los recursos públicos. No olviden que pueden contactarnos a través de nuestros teléfonos 781-0349, 781-0350 y 781-0351 y a través de nuestro correo cgr.contraloría.gov.co ¡Gracias!